Se va Escribo mensajes todas las noches, pero lo aburro Pa' quedar en viso, ese mal rato, mejor me lo aburro Mi arroyo es tan grande, y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí, donde te quiero Me he encontrado, estás al lado de los extraños Quisiera pedir que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí, donde te quiero Me he encontrado, estás allá, donde te extraño Quisiera pedirte, que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo, el alma, te vuelva Quisiera 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 pedirte, que vuelvas Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo, el alma, le devuelva Quisiera 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 Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Baby, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Baby, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vete, vete, vete Yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vete, vete, vete No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vete, vete, vete Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamoradas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Baby, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Baby, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vete, vete, vete Yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vete, vete, vete No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vete, vete, vete Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Yo aquí te espero, solo vete Yo aquí te espero, solo vete Que las cosas de la vida contigo se viven mejor Todos los amores que estamos junto a los dos Que las cosas de la vida contigo se viven mejor Tú eres lo que a mi vida le has dado todo Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Tú sabes, quiero pedirte Que nunca cambies, que nunca cambies Me gustas y tu forma de ser Nunca, 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 nunca lo pienses Nunca, 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 Antes de conocerte Todo era triste No sé cómo voy a estar sin ti Y yo no imaginaba Esto que en mí floreció Y ahora me hace tan feliz Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor Todos los amores Estamos juntos como vos Porque tomamos de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seré una pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor Todos los amores Estamos juntos como vos Porque tomamos de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seré una pareja ideal La pareja ideal No hay nada en el mundo igual Gracias por ver el video.